Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, no hiciste renas en mi vida Aun sabiendo que era nuestro, no podía ser En esta situación, que me han dejado las rodillas Pero tú puedes salir, me voy a decir que en mi vida Y hoy te marches de mi lado, con tu querer Y así yo vivo mi vida, mi vida Y así yo vivo soy de tu, de tu Es tu, ya no sé mi lado, con tu ser, me voy a decir que en mi vida Y así yo vivo mi vida, 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 mi vida ¡Bravo! ¡Grande, Miriam! ¡Grande, Miriam! Que ya no seguiré mintiendo en este nuevo amor Que ya no estás en flor del viento Que hoy que estoy en agonía te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada Y a través de ti logré saber cuánto te amaba Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo soñando Soñando Y así yo vivo mi vida Y así yo vivo mi vida ¡Bravo! 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 Sáquenle la foto.